¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh! 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 ¡Hola! Soy Johnny de Lulukidz. ¿A ti te gusta cantar? Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar. La mano derecha adentro, la mano derecha afuera, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar. La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar. El pie derecho adentro, el pie derecho afuera, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar. Adentro y hacia afuera, adentro y hacia afuera, adentro y hacia afuera. El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar. Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar. ¡Suscríbete al canal!